Has hablado, has dicho, has vociferado pues que va a venir el gran destape de este fin de semana. Y cuando hay espectáculo como que me transforma. Que si de eso, eso creo que vas por ahí también. Me fluye la sangre. Y cuando escucho salsa también y veo cantantes, ¿no? Como me transforma. Vamos a ver esta parte tan esperada donde Jefferson Farfán le confiesa a Paolo Guerrero con quien está pasando la cuarentena. ¿Te acuerdas que tenías tu chimpune feo o lo habías pintado de blanco? Esos chimpunes tenían toda la punta, la punta rota, compadre. Hermano, ¿de dónde Michi si no hay gato? ¿De dónde Michi iba a sacar si no hay gato? ¿De dónde Michi? Estaba de moda los chimpunes blancos. Entonces ya tú sabes, ¿no me entiendes? No había. Era rareza ver chimpunes blancos. Claro, era rareza. Pero lo único malo que cada vez que yo pateaba se salía todo el griffin. Yo también tenía mis chimpunes feos y de ahí ya me fueron... ¿Conocí a mis chimpunes feos? No, comencé con mis chimpunes feos. ¡No, no, no, no! O sea, me escucha, Pe. Yo jugaba en asfalto, jugaba con chimpunes. Imagínate, compadre. ¿En serio? Sí, me ponía, pero compadre, yo me quería agrandar también un poquito. Meterle todo el chocolate jugando en el barrio. Compadre, ¿tú alguna vez has tenido oportunidad de ir a la U? ¿A la U? Sí. No. No, a la U no. A Cristal. Yo sí fui a la U a entrenar. Fui, pero me cobraron la camiseta. Claro, cobraron todo. Y en ese tiempo yo estaba chirrín, chirrando. Me cobraron todo, hasta al agua me cobraron ahí. Yo le dije, señor, usted no, usted no, y encima yo vio hasta con mis zapatos de colegio. Yo le dije, señor, ¿a usted no ve con qué zapatos estoy viniendo? Y tenía peo en la cabeza, que parecía un pucho de cigarro. Apretada. Oh, sí, foca, qué abusivo. Escúchame, te voy a hacer una pregunta. Tú sabes que hoy día yo soy el periodista, ¿me entiendes? Hoy día me voy a decir que soy el periodista. El Ejaldir Fodo soy hoy día. El Ejaldir Fodo. ¿Cuál es la travesura más loca que hiciste como futbolista? Cuando le mentaste la madre a mi tío Acá. O sea, con cállete la boca, hermano. Joder, mi tío Santi estaba tranquilo y por la... No, el que pasa es que el tío Santi estaba con sus tragamonedas encima, ¿me entiendes? No, no, no estaba con sus tragamonedas. Estaba con sus tragos, el tío. Mi tío Santi estaba bien peinadito. Oye, ven, chico. Te creí que la de un pizarro le dijiste. No, es que también el tío... Acuérdate que el tío me vino a hablar como español. Joder, tío, me compró un Mini Cooper. Oh, fuck, eres malo, güo. Acuérdate de ese día. ¿Qué comenzaste a hacer? ¿Comenzaste a orinar a la gente? ¿Sabes qué me mordió un perro, no? ¿Dónde? Aquí en la boca. Mira. Tengo una cicatriz. Es que, compadre, yo quería bailar la lambada. Ah, quería meterle tu lambadita. Lo que pasa es que yo tenía un primo, era el perro de mi primo. Yo tenía siete años y mi primo siempre agarraba y... Mi primo bailaba, pues, con su perro, ¿no? Compadre, el perro estaba comiendo. Y yo quise hacer esa gracia. Y, pa, te metió un mordiscón. Compadre, lo único que me acuerdo es que... ¡Au, au! Me hizo así un... De c... La roca y encima me zamaqueó. ¡Para! ¡Au! Madre morda, que sangre, compadre. Me llevaron como Tupac Amaro, así con los brazos abiertos a la asistencia. ¿Quién es? ¿Quién es? La gente desesperada. ¿Quién es? ¿Quién es? Es el Damián. Damián, Damián, ese güey. Bien, paracito, güey. Me decían Damián a mí, te compadre. Una vez íbamos a jugar en una sudamericana. Y estaba el zorrito Aguirre. Y yo. Estaba el zorrito Aguirre y yo. Y obviamente estaba la foca Farfán, mi tío. Y Holcén creo que suspendido. Y mi tío creo que lesionado. Hoy nunca me voy a olvidar, compadre. Nunca había pasado esa vergüenza. Te lo juro. Estaba Franco Navarro, pero entre... ¿Y quién va a jugar P de los gotas? Este... El zorrito y Espresón. ¿Qué es la rica? Esos güeyes son la misma güeyes. Anda. Sí, compadre. Porque en ese tiempo no le metíamos golpes, pero ni al arcoíris. ¿Me entiendes? Que se la rica los dos, que son más malos que la... Oh, Waldir, ¿qué te ríes? Oh, Waldir, ¿tú qué te ríes, tío Pepe? ¿Qué te ríes? Ahora yo voy a hacer las preguntas. Ya, vale. Ya, voy a comenzar una de fútbol y una de vida personal. ¿Dónde estás? ¿Estás soltero? Temas personales, no hablo. ¿Vas a retomar el casamiento que tenías pensado hace tres a cuatro años? A ver, son procesos. Oh, mí no me huele con tu proceso, me tienes huele con tu proceso. Me tienes huele con tu proceso, me tienes harto con tu proceso. Mejor que ahora, no existe. Y obviamente, yo me voy a casar. Como todo ser humano. ¿Cuándo lo has pensado? ¿Para cuándo? Son procesos. He retomado una relación. Claro. La relación se pone madura, se define, se confirma y de ahí viene el matrimonio. ¿Tu corazón está feliz? Siempre está feliz, mi corazón. Escucha, ahora que estás con un novia o no. Te voy a decir que estoy feliz, estoy bien, que mi corazón está bien. ¿Entiendes? ¿Cuántos hijos más quisieras tener? Esa es la otra pregunta. Dos. Bueno, entonces con tu novia actual vas a tener dos. ¡Qué carbo! ¿Qué? Me da risa. ¿Quién está a tu lado, ah? ¿Qué pregunta le harías? ¿Qué pregunta le harías? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pregunta le harías a la foca? ¿Con quién está en la cuarentena? ¿Quién nos está acompañando? ¿Quién te está acompañando en tu cuarentena? Pero ya... Yajaira Plasencia. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Eso quería, ¿no? Eso quería, ¿no? ¡Ay, sí, no! ¡Ay, sí! Alondra, Alondra, ahora yo quiero preguntarte algo. Alondra, ahora yo quiero preguntarte algo. Ah, eso querías escuchar, ¿no? Eso, querías escuchar. Mi compadre, ¿ya te dio la nieve de compromiso? ¿Cómo así? Ya tiene. ¿Ya tiene la nieve de compromiso? Hace tiempo. Hace tiempo. Ay, yo estoy feliz por ti, compadre. A dos hijitos con viajar. O sea, está todo, querido. O sea, está todo, querido. O sea, ya me imagino ya mañana, mira todo lo que hace apasionado, compadre. Cuando Alondra hace novelas y la ves en escenas difíciles, ¿te molestan? Si fuera en mi año, me hubiese molestado. No, no, te digo ahorita. Si ahorita le toca, ahorita, ahorita. No, no, es que no estaría con ella. No, pero, hermano, usted tiene que respetar el trabajo. Pero es una actriz. Está bien, pero yo no podría soportar. Obviamente, macho que se respeta. Espera, espera, me acabo de... ¿Lo harías o no lo harías? Pero si ya te respondió. No, tú, tú, si tiene los pantalones, ¿lo harías o no lo harías? ¿Qué cosa? ¿La escena? No, siempre voy a priorizar mi relación antes que otra cosa. ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Qué chica! Después del fútbol, ¿te gustaría tener tu orquesta o no? Sí, 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 me gustaría tener dos orquestas. ¿Cuál? Este, ya tú sabes, y... Y una con el coyote. No es como tú quieras, baby, qué pena, pero es a mi manera. Yo me voy a jatear casa. Voy a descansar, ¿me entiendes? A abrigarme en mi camita, ya tú sabes. Te vas a empiernar, se dice. Oh, habla, oh, ¿qué tienes? ¡Empierna! Yo le digo cuando yo lo descanso. Macho que se respeta. Es una frase polémica. Ha sacado roncha esa frase de Paolo Guerrero, pero él es así. Y además que Yajaira le da la razón. O sea, Yajaira, perdón, Alondra le da la razón. Pero le da la razón y ahí lo mira. Lo mira y asiente y manifiesta que sus relaciones antes y... Y a ese seis parejas que... No, no, son concurso. A veces no. Me dijiste que tú me ibas a dar tu opinión. Primero tú haces lo que yo pienso. Hay parejas que tienen sus códigos y que ella sabe cómo es él. Y está dispuesta a sacrificarlo. Estamos analizando la actuación de Alondra en teledeportes. Esto es increíble. Ella le está manifestando públicamente. Ya lo han conversado. Prioriza su relación. Cuando han retomado su relación. O sea, él ha dicho, mira, todo bien, a novelas, a películas, pero si quieres que volvamos, tú sabes cómo soy yo, soy celoso. No me gusta que estés besándote como un actor. Así que volvemos, pero nada de besos. ¿Lo aceptas o no? O sea, ya el tercero sobre alguna relación, ¿no? No, y la otra frase, pues, que ha dado la vuelta al mundo, porque Farfán es noticia mundial, de que ha confirmado lo que se especulaba, ¿no? Que en estos momentos está pasando la cuarentena con Yajair Aparecencia. Yajair Aparecencia.